Nos vamos para el barrio Bonanza, esto es en la localidad de Engativá, porque varios delincuentes ingresaron a una vivienda, forzaron la chapa y se llevaron cerca de 6 millones de electrodomésticos, allí salen y dicen las autoridades que están haciendo varias investigaciones para dar con el paradero de estos responsables. Una familia vive uno de los peores momentos de su vida, luego de que dos personas ingresaron a una vivienda y robaron electrodomésticos, dinero y otros elementos de valor, los delincuentes rompieron la chapa de la puerta y luego revolcaron todo el lugar, dice la víctima que estas personas estuvieron en la casa aproximadamente 20 minutos. Bueno, el miércoles salgo con mi esposo sobre las 7 de la mañana, estamos todo el día fuera del apartamento y he llegado sobre las 7 de la noche, llego al apartamento, veo que está la puerta abierta, veo que no está el televisor, se robaron dos televisores de 50 pulgadas, dos computadores de una consola de Playstation de mi esposo y dinero en efectivo, 600 mil pesos. En un video de una cámara de seguridad cuenta la denunciante que una de las residentes fue engañada por estos bandidos para poder ingresar al edificio y que nadie sospechara. Se observa que una vecina que vive en el edificio fue engañada, indicándole que tenía familiares en el edificio, la embolatan y le permite pues engañándola, pueden entrar al edificio como si nada. Los elementos robados aún los estaban pagando a crédito y tenían una deuda de un año. Todo el esfuerzo de trabajo se perdió en cuestión de minutos. Más o menos aproximadamente estaba entre 6 millones, 6 millones 500, todo el avalúo de todos los electrodomésticos. Lo más triste es que intentaron interponer la denuncia, pero recibieron muchas trabas para poder realizarla. Además cuestionó que por eso muchas personas no denuncian. Bueno, después de que yo veo que hacen el hurto, veo que mi apartamento está prácticamente desocupado, llamo a la policía. La policía viene sobre 15, 20 minutos, hace la verificación y nos indica que tenemos que hacer el debido proceso de la denuncia. Al día siguiente me dirijo a la URI de la granja, me indican que no hay servicio porque es jueves santo, viernes santo tampoco, el sábado no manejan horario de sábado, domingo pues tampoco. Y hasta el día de hoy, lunes, hago el denuncio. Ahora estos jóvenes quedaron con la deuda y tendrán que iniciar de nuevo para poder volver a tener sus elementos de valor.